Bueno, voy a entregar la bicicleta. Hola. Esta es la 2.90. Ahí ya entregar la bicicleta. Es el parque elegido. Y justo está el Hilton acá. El Hilton. Te agarré la bicicleta y te vas a donde quieras. Ahí está, van a ser la estación del metro. No, van a ser acá. Bueno, eso es todo. Ya entregar la bicicleta. Ahora pasear en el parque. Hay gente, ¿eh? Se llama parque elegido. Es grande, ¿sí? Es bastante para hacer. Hay esculturas de arte allá. Les ponen todas las artes que hacen. No dejan sacar fotos ni videos que son artistas que no quieren. Bueno, espero que les haya gustado el videito. Bueno, espero que lea. Bien. Bien. coworkers. Bueno. Bien.